Bueno, en las normas que os hemos dado hay una serie de consejos. Vamos a rodar de noche, vamos a rodar por situaciones donde puede haber cruce de animales, vamos a transitar por puertos y es necesario que mantengáis todas las normas de seguridad. También estamos en un momento un poco delicado con el COVID y os pedimos que utilicéis en la medida de lo posible la mascarilla en todos los lugares y cuando sea posible. Es muy importante que sepáis que rodamos en tráfico abierto, aunque va abriendo la Guardia Civil o cerrando, pero vamos en tráfico abierto, por lo tanto hay coches, hay tráfico y vienen de frente y por lo tanto la norma fundamental es que sepáis que no podemos adelantar y que hay que mantener las normas de seguridad. Rodamos de noche y vamos a rodar durante toda la noche, pasamos por poblaciones, pedimos que no hagamos mucho gas para que la gente que esté durmiendo no les despertemos. Y guardar la posición, por supuesto. Y ahora unas pequeñas indicaciones de avatar rápida, por favor, que nos va a dar una serie de consejos. Muy rápida. Buenas noches a todos. En la bolsa, por favor, os metieron un papel con las indicaciones de seguridad, sobre todo para la ruta. En cuanto tengáis un minuto ahora, por favor, mirad en la bolsa el papel. Pero lo más importante, sobre todo, es que somos un grupo muy grande. Entonces vamos a procurar viajar en Tresbolillo, en zigzag. Normalmente estáis acostumbrados a salir con el motoclub y demás en una distancia corta. Es de noche, normalmente no circulamos de noche. Vamos a procurar doblar la distancia que llevamos.